Me da mucho gusto saludarlos y encantado que estén con nosotros. Estamos preparando el segundo curso de formación para gestores de inversión del Aspen Institute. El Aspen Institute, y les doy una muy breve introducción, es un organismo que se fundó hace más de 70 años. Un empresario después de la Segunda Guerra Mundial tuvo la visión de juntar a diferentes líderes de diferentes partes del mundo. Los invitó a Aspen, en los 1950 por ahí, a hacer una pausa en el día a día, a pensar cómo hacer este mundo mejor después de la guerra y que no se vuelva a repetir y demás. Y así es como empieza el Aspen Institute, un think tank, un organismo mundial en donde líderes de diferentes partes, de diferentes sectores, de diferentes industrias, se juntan para tratar de dar ideas, tratar de llevarlas a la práctica y hacer este mundo mejor. Esa es un poco la filosofía del Aspen Institute. Dentro del Aspen hay un organismo que se llama el Aspen Network of Development Entrepreneurs, de la cual también junta empresarios, junta emprendedores y con todas las herramientas y todo el background que tiene el Aspen, pues les ayuda mucho a poder invertir, poder hacer sus propios proyectos y demás. Este es el segundo curso de formación para gestores de inversión, el segundo curso que se da en español. El primero lo hicimos en marzo en la Ciudad de México, el cual creo que tuvo muy buenos resultados. La gente que atendió fue alrededor de 35 personas, salieron muy contentas con unas evaluaciones, evaluaciones muy buenas del propio curso, entonces encantados de poderlo replicar. Lo que queremos hacer es hacer el segundo curso, este 7, 8 y 9 de octubre, ya en un par de semanas, en Guadalajara. Queremos diversificar en México. Como les digo, este curso se ha dado en diferentes partes del mundo. Todo, siempre se daba en inglés, para poder dar yo este curso, tuve que irme a entrenar. Hubo un Investment Management Training of Trainers en Kenia, en Nairobi, el cual fue en el 2022, creo. Ahora sí que prepararme para poder yo dar este curso como parte del Aspen Institute. Antes que sigamos, les platico sobre el programa. El programa está diseñado para gerentes de inversión, emprendedores, profesionales financieros, que buscan desarrollar capacidades específicas para la gestión de un fondo de inversión. En el curso les voy a platicar y los voy a llevar de la mano en todas las etapas de lo que es un fondo de capital de riesgo, un fondo de private equity en específico, pero obviamente con las diferentes variantes que hay en el ecosistema de capital privado que va desde venture capital, obviamente private equity, private debt, que ahora es un asset class que en México y en el mundo está teniendo mucho éxito y es como hoy la estrella del medio, están fondos de special situations, real estate, infraestructura, energía, etc. Entonces vamos a llevarlos de la mano de todo, desde diseñar la estrategia y ahorita lo vamos a platicar en esta clase. Pero el objetivo es que adquieran una comprensión profunda del ecosistema de capital de riesgo, sobre todo en México, esto es replicable, es mundial, la industria funciona muy, muy parecido en todas partes del mundo, y revisar los tipos de fondos que existen, como les dije, qué tipo de estrategias, qué tipo de transacciones, metodologías de evaluación, integración de factores ESG, que hoy es un tema que está en boca de todos y que ya no puede haber ningún fondo sin que mida este tipo de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La metodología del curso lo tratamos de hacer muy ameno, no nada más una clase en donde yo esté hablando como perico, sino a través de un caso, y es un caso muy específico, de una empresa un caso real, poderlo dar como ejemplo en las diferentes etapas de todo el fondo, no hay mesas de discusión, y participación activa de los participantes y obviamente también de invitados. En el curso anterior llevamos a cuatro invitados más, los empresarios de la empresa de la cual se platicó durante todo el curso, entonces ellos platican sus experiencias y es gente que está en el medio, en su día a día, y creo que lo hacen bastante ameno. Si quieren les platico un poquito de mí, para que sepan quién soy. Bueno, soy Rodrigo Gómez Alarcón, yo soy Managing Partner de Capital Índigo desde 2017, cofundador y Managing Partner de iPlus Partners, es un fondo nuevo que estamos lanzando en dólares en Estados Unidos y en México, para aprovechar todo el tema de neoshoring y demás. Yo trabajé en Promecap durante más de 15 años, Promecap yo les diría que es el fondo más grande de Private Equity en México, de los mejores fondos sin duda, es de Fernando Chico Pardo, es un empresario muy reconocido, él fue socio de Carlos Slim durante más de 15 años, era su hombre de M&A, y aquí hago un paréntesis, perdón que se hable con estos términos en inglés, pero así es la industria, la financiera y sobre todo en Private Equity, pues muchos términos son en inglés, es medio chocante, pero así es como se usan las palabras en el día a día, y bueno, siguiendo de mi experiencia, estuve yo ahí, les digo 15 años, más de 15 años en Promecap, participé como hombre clave en 12 CADs, levantamos 12 CADs que son fondos de Private Equity, en donde las Afores, que son los principales inversionistas en este tipo de fondos en México, eran los inversionistas principales, eran algunos fondos complejos porque tenían que salir en bolsa, o sea, era como hacer un IPO, hacer la emisión en bolsa, ¿no? Yo he gestionado más de 45 transacciones de capital y deuda, en Private Equity empecé en el 2001, en Promecap, ¿no? Previo a eso estuve trabajando en Accenture en Madrid como consultor en servicios financieros, y luego en la banca corporativa de Banco Santander, ¿no? Y de BBV, todavía no tenía ni siquiera la A, ¿no? Y Banco Santander era Inver México, Grupo Financiero Inver México, y luego llegó Banco Santander a México y compró el banco, ¿no? Entonces estuve yo trabajando en banca corporativa, haciendo, pues, mucho crédito, ¿no? Que es hoy lo que en Capital Índigo nos especializamos, ¿no? He sido miembro del Consejo de Empresas, ¿no? Como Unifin, Grupo Santander, Gresa, Baisoro, que era una empresa pública, Tasvalu, etcétera, ¿no? Yo estudié Economía en el ITAM, ¿no? Y luego hice un International MBA en el IE en Madrid, ¿no? Y aquí creo que es lo relevante para el tema del curso. Yo soy el único mexicano Fellow del Finance Leaders Fellowship del Aspen Institute, ¿no? Y por lo tanto soy miembro del Aspen Global Leadership Network. Les digo, ahí en 2018 pude entrar yo al Aspen, ¿no? Dentro de este Fellowship, que es un poco la filosofía del Aspen, ¿no? Después de la crisis de 2008, que gracias a los financieros, pues, nos llevamos entre las patas al mundo entero, ¿no? Este, alguien dentro del Aspen dijo, oye, tenemos que hacer un Fellowship específico de finanzas, porque, pues, los financieros tienen que hacer crítica y trabajar para hacer este mundo mejor, ¿no? Y de ahí nace ese Fellowship. Yo soy de la tercera clase, creo que ahorita ya hay seis, ¿no? Pero ha sido una experiencia espectacular, ¿no? A partir de ahí soy amigo del Aspen Institute México y demás, ¿no? Como les dije, en 2002 me fui a Kenia a hacer el Investment Trainer, ¿no? El curso para poder dar este curso. Y, además, soy miembro del consejo del 30% Club, ¿no? Yo ayudé a traerlo un poco a México, ¿no? Este, para, con la idea de, 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 esta es una organización que se fundó hace como 12 años en Inglaterra, con la idea de que las mujeres tengan una participación mucho más activa en empresas públicas y en empresas, ¿no? Y que por lo menos el 30% de los asientos de consejo y los puestos directivos estén mujeres y solo por mérito, ¿no? Nada, nada aquí de cupos y demás, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante que lo, que lo sepan, ¿no? Este, para ver, pues, de, si se quieren inscribir al curso, pues, sepan de, con quién están ahí lidiando, ¿no? Cayo. Sí. Cayo, tenemos 24 participantes. ¿Quieres que mantengamos así el, 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 solo el panelista visible o quieres que los pasemos a todos a la, a, como panelistas para que los puedas ver y puedan entender? Por favor, a mí me encanta más participar porque estoy, si no hablo ahí a la pantalla y no, no estoy en aquella platico, ¿no? Este, creo que, creo que es importante. Buenísimo. Vamos por ahí entonces, los voy pasando. Sí, buenísimo. Me espero tantito si quieres, ¿no? ¿Cómo los veo yo, Tocayo? Ahí está. Ya, ya están pasando, Tocayo. Sí, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Si quieres seguir y mientras yo los voy. Buenísimo. Este, y luego de, no sé si debe haber un chat ahí con preguntas y eso, Tocayo. Si quieres podemos dejar al final un tiempo para, para las preguntas o si las que tú puedas ir contestando en línea, pues, también, ¿no? Buenísimo. 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 Muy bien. Este, pues, miren, el temario es este, ¿no? Este, esto es lo que vamos a ver durante, durante el, el, el curso, ¿no? En esta clase, obviamente, pues, es una, es repasar esto muy rápido, ¿no? Platicarles por encimita de qué se trata, pues, el chiste es que, que participen en el, en el curso. Yo creo que es una experiencia muy buena, ¿no? Este, como, como vieron en mi, en mi currículum, pues, esto, el, 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 el invertir en empresas es lo que hago yo todos los días. Ese es mi, mi, mi día a día, ¿no? Y, bueno, empezamos con el, con el ecosistema de, de capital privado, ¿no? Este, ahí vamos a platicar de qué tipos de fondos hoy, que son los que les dije, ¿no? Venture capital, private equity, private debt, special situations, real estate, infraestructura, energía, ¿no? A grandes rasgos. Vamos a platicar sobre las estrategias y los lineamientos de, de, de inversión, ¿no? Este, en las estrategias, pues, oye, se platican mucho desde, oye, ¿qué buscas como fondo, no? Este, oye, quiero ser, este, un fondo de, 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 de pura deuda, ¿no? Deuda privada a empresas medianas, ¿no? Oye, o quiero ser un fondo de private equity a empresas previas al IPO, ¿no? Que la salida natural de private equity es eso. O quiero ser un fondo de impacto. Entonces, ahí vas definiendo tú qué tipo de, qué tipo de estrategia, qué lineamientos de inversión quieres para tu fondo, ¿no? Oye, qué tickets quieres, ¿no? El monto de, el monto de los tickets, este, si vas a invertir en dólares, en pesos, a tasa fija o no, este, si quieres mayoría o no mayoría, etcétera, ¿no? Este, después de, 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 de eso, vamos a platicar un poco sobre, sobre el levantamiento de capital, que es, que es crítico, ¿no? Aquí, eh, es bien importante, pues el, oye, ¿quiere un fondo? Sí, ¿quién te va a dar el dinero, no? ¿Quién va a confiar en ti para darte el dinero? Para que lo inviertas, lo inviertas bien y le puedas regresar el dinero a esos inversionistas más un retorno, ¿no? Y también, oye, ¿qué retorno le vas a dar? ¿Cómo vas a cobrar tus fees, no? Generalmente en la industria se cobraba el 2, 20, famoso, ¿no? 2% de mansion fee, que es el, que es el fee con el que, con el que cubre los gastos, los fondos, y 20% de carried interest, que el carry es el premio, ¿no? Una vez que le regresas todo el dinero a los inversionistas más un retorno que pactes, ¿no? Que es la, la tasa, el hurdle rate, ¿no? Este, arriba de eso ya te empiezan a compartir todas las utilidades que es de donde los fondos obtenemos nuestras, nuestras utilidades, ¿no? De, de verdad, ¿no? Este, después de, de, de definir eso y levantar capital, ¿no? ¿Qué tipo de inversionistas vas a, vas a, a buscar, no? Oye, este, ¿a quién quieres como tus, como tus, como tus LPs? ¿Quieres Afores? ¿Quieres organismos multilaterales como el BID, como el IFC, no? Este, el Banco Mundial. ¿Quieres family offices? ¿Quieres empresarios con mucho dinero, no? Los famosos high net worth individuals. Les digo que casi todos los términos son en inglés, ¿no? Un poco chocante y les pido una disculpa, pero, pero así tal cual es la, la industria, ¿no? Este, y demás. Y luego, bueno, oye, pues, ¿qué, qué, qué, qué tipo de, de jugadores hay en la industria? ¿Qué otros tipos de, de, de fondos hay, no? Oye, secades, no secades, fondos privados, este, fondos de, que, que tienen puro, puro dinero de organismos multilaterales, ¿no? O, o los grandes fondos, eh, americanos o mundiales como BlackRock, ¿no? Que ya están invirtiendo en México, Oatree, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esa es la parte de, del, del ecosistema de capital privado. ¿No? Después pasamos a, y eso otra vez, pues ya, tienes tu idea, tienes tu, 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 eh, tu estrategia, qué tipo de fondo, a qué inversionistas vas a ver, etcétera, y así es como empiezas a armar tu fondo, ¿no? Eh, ya que, ya que tienes ese fondo, ya levantaste por fin el, el dinero, que son procesos muy largos, ¿no? Te puedes tardar un año, dos años, hay fondos que llevan cuatro años y no logran levantar el dinero, los inversionistas no acaban de confiar en, en ellos o no tienen la experiencia adecuada, ¿no? Este, o, eh, venture capital, ¿no? Emprendedores tienen una idea muy buena, pero no han logrado encontrar al fondo que confíe en ellos, etcétera, ¿no? Y van evolucionando y demás, ¿no? Pero una vez que ya pudiste levantar el, el dinero, ya tienes tu fondo, bueno, pues ahora, ¿en dónde lo vas a invertir, no? Y esa es la, la, la generación de, de deal flow, ¿no? Este, tienes que hacer un proceso de inversión, ¿no? Que es, este, cuidadoso y ese lo vamos a ver un poquito más adelante, este, para ver la, para que vean las, las diferentes etapas, obviamente en el curso, ahondamos muchísimo más, otra vez, esta es una repasada, ¿no? Muy por encima, ¿no? Con la idea de que, de que en el curso puedan, este, puedan de veras, eh, eh, pues platicarlo a detalle y meternos al, 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 al súper detalle, ¿no? Este, un segundito, eh. Perdón. Eh, digo, estamos en, estamos en el cierre de una transacción, entonces hay medio bomberazos que, que hay que, que hay que sacar, pero, pero bueno, rapidísimo, una, una, una disculpa. Eh, entonces, bueno, ya, 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 ya que, ya que tienes el dinero y demás, oye, pues, ¿cómo vas a generar ese, ese deal? ¿En dónde lo vas a invertir? ¿No? Oye, ¿a quién tienes que contactar para que te mande las, las transacciones que se ajustan a tus lineamientos de inversión al perfil de empresa en las que quieres invertir, ¿no? Les doy el ejemplo de capital índigo, ¿no? Nosotros invertimos deuda privada en empresas medianas, mexicanas, pero que ya tengan un modelo de negocio comprobado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya estén ganando dinero, que, que no, no, eh, que ya tengan un, un, un tiempo, eh, operando, operando bien, ¿no? Con EBITDAs positivos y que busquen el dinero para crecer, ¿no? Y obviamente, como es deuda, pues tienen que tener estados financieros, eh, sanos, sólidos, ¿no? Y algo de garantías para que nosotros les podamos dar, dar dinero. Oye, ¿y cómo nos llegan esas empresas, no? ¿Cómo se genera ese, ese famoso deal flow? Eh, pues tenemos, digo, ya, ya llevamos muchos años en el, en el medio, ¿no? Tenemos relación con todos los banqueros, eh, de inversión, ¿no? Entonces, los banqueros de inversión, ¿no? Saben, se dedican a, tienen clientes que les ayudan a conseguir capital, ya sea deuda o, este, o, 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 o equity, ¿no? Y, eh, o los ayudan a comprar una empresa o a vender esa empresa, etcétera. Entonces, los banqueros nos contactan, eh, los abogados, los fiscalistas, ¿no? Este, los, los auditores, ¿no? Este, y luego, pues en el, en el día a día, el, el, como dicen, boca a boca, ¿no? Este, también ya, ya Capital Índigo tiene una, una, un nombre en el mercado, ya nos conocen, ¿no? Y, este, y pues nos, nos buscan muchas, muchas empresas. Para darles una idea, en el fondo anterior de Capital Índigo, cerramos 15 transacciones, nada más, y para cerrar esas 15 transacciones, analizamos a más de mil empresas, ¿no? Entonces, ustedes imagínense la cantidad de deals que nos llegaban, nos llegaban cinco empresas a la semana, ¿no? Para ver rápido si, si, si tenían, eh, cumplían con nuestros lineamientos de inversión, ¿no? ¿No? Tenían el perfil, desde empresarios buenos, eh, confiables, eh, los números de la empresa estaban bien, el sector nos gustaba, el negocio hacía sentido, etcétera, ¿no? Para poder, pues, meterte más, más a detalle, ¿no? Entonces, ya que te llega, ya que te llega, eh, una, una inversión que te gusta, platicas con los dueños, con el equipo directivo, ves qué necesidades quieren, ver si se ajusta, platicas más o menos las condiciones de lo que le podías ofrecer, y todo esto se traslada, ¿no? A un tema que, a un papel que se llama el, el term sheet, ¿no? Que es la carta de términos y condiciones, en donde, oye, pues, eh, eh, yo te voy a ofrecer para lo que necesitas, necesitas 150 millones de pesos, te los voy a dar en estas condiciones, a este plazo, a esta tasa, con estas garantías, las, las negocias, y si, y si todo va bien, entonces ya empieza, se firma, firmas una exclusividad generalmente, en donde, oye, me das tres meses para yo, hacer todo mi, mi análisis, ¿no? Mi, mi due diligence, que se llama, este, para, eh, poder cerrar la transacción, ¿no? Entonces se firma, se firma exclusividad y demás, ¿no? Durante el curso, y por eso está aquí el, el caso de una microfinanciera mexicana, es, es, es una, es una empresa con la que yo llevo trabajando desde 2014, o sea, ya hace 10 años, ¿no? Este, desde, desde, desde Promecap, es una empresa basada en Guadalajara, eh, pero por, por, con, con presencia en todo México, más Colombia, más Perú, y están viendo expandirse hacia, hacia Asia, ¿no? Es una empresa que se dedica a darle, eh, créditos, eh, en efectivo a mujeres en zonas rurales, ¿no? ¿no? Créditos personales, es una empresa espectacular, con una labor social increíble, sí le cambia la vida a las personas, ¿no? A las mujeres que en México son las que llevan el, el hogar y demás, ¿no? Nosotros, yo, yo lo llevo apoyando desde 2014, ¿no? Hemos, hemos, hemos logrado una relación de negocio a largo plazo y además una relación de amistad con el, con el dueño y con el director general bastante cercana, ¿no? Y entonces cuando les platiqué del curso y del Aspen y demás, estaban encantados de que pudiéramos dar como, como ejemplo a esta, a esta empresa, ¿no? Y entonces el chiste es, pues, en el curso les daré, eh, una presentación de la empresa con los estados financieros para que ustedes la analicen, vean cómo la ven, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y bueno, eh, regresando al, al, al temario, ¿no? Una vez que firmas el, el term sheet de esta carta de, de términos y, y condiciones, empiezas lo que le llaman el proceso de due diligence, ¿no? Que es tu análisis exhaustivo de la empresa, ¿ok? Perdón, aquí es bien importante, eh, mencionarles que cada fondo tiene su, su, su propia estrategia, su propia forma de trabajar, ¿no? Yo soy un fiel creyente, de que mientras más analices, más información tengas, eh, vas a reducir el riesgo de tu inversión, ¿no? Esto es, para mí, es, para mí es clave. Esta etapa de due diligence es bien importante porque ahí te das cuenta de veras si la empresa está bien manejada, si tiene la información ordenada, ¿no? Si tiene muertos en el closet, como le llamamos, ¿no? Este, temas que no cuadran, temas que no hacen sentido y que, que esconden abajo de la, de la, de la alfombra, ¿no? Este, y demás, ¿no? Entonces, este, este, este due diligence, si es un, un análisis, muchas veces metes a terceros, ¿no? Auditores, ¿no? Para que te revisen bien la, que, que los números son los que, los que dice la empresa que son, ¿no? Este, y aquí, pues hay, hay varios tipos de, de due diligence, obviamente el financiero, ¿no? Nosotros como financieros es como, como que el, el, principal, ¿no? Este, ahí tienes que hacer un due diligence operativo, ¿no? Cómo está operando la empresa. Yo, un consejo que les doy a, siempre a, a todos, a mis mentores y, digo, a mis mentis y demás es, eh, nunca inviertas en algo que no entiendes, ¿no? Esto creo que es clave. Si no lo entiendes, de repente te puede ir mal y no vas a saber ni por dónde ni por qué, ¿no? Entonces, creo que tienes que entender perfectamente bien a la empresa a la que vas a invertir. Y lo mismo en sus portafolios personales, oye, Bitcoin, o sea, hay gente que, pues no sabe, no le entiende, invierte, le ha ido bien, le ha ido mal, de repente, o antes, ¿no? Y cuando, cuando invertíamos en, en derivados y, papas, de repente algo pasó que no supiste ni por dónde y perdiste todo tu dinero. Entonces, tienes que entender muy bien en qué estás invirtiendo el dinero. Entonces, por eso este due diligence operativo de la empresa es clave. Nosotros, como digo, no nos metemos a las tripas de las empresas y nos metemos al ADN. No vamos mucho más allá. Nos metemos, de veras, a entender perfecto el negocio, cómo, cómo, cómo funciona, quiénes son los clientes, los proveedores, qué riesgos tiene, cómo los puedes mitigar, ¿no? Este, el, el follow the cash perfecto. Oye, ¿cómo, cómo generas ingresos, ¿no? Y cómo está tu estructura de costos y tu estructura de gastos y por qué los gastos están tan altos, etcétera, etcétera. O sea, te metes a muchísimo detalle para, para realmente entender el negocio y cuando metas tu dinero, pues, sepas que va a estar bien cuidado, sepas que para qué se va a usar ese dinero, para que la empresa crezca y demás. Y luego, pues, haces un, un, un seguimiento que, que es una, otra de las etapas que vamos a, a ver, ¿no? Eh, otro, otro análisis dentro del deudir es el, es el, es el, es el legal, ¿no? Pues, si metes a, nosotros trabajamos con, pues, yo creo que son los mejores despachos de, de abogados en México. Esto es clave, no puedes escatimar en, en, en abogados y fiscalistas en esos análisis, ¿no? Y los abogados se meten a analizar muy bien cómo están los contratos de la empresa con sus principales clientes, con sus proveedores, con deuda, con bancos, etcétera, ¿no? Entonces, y que obviamente, pues, la estructura legal de la empresa funcione, que esté bien constituida, que tenga poderes, ¿no? Este, que te, si es que tiene un consejo, pues, que haya asambleas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, eso, eso es clave. Lo mismo fiscal, ¿no? En México, pues, el tema fiscal, eh, es cada vez, es más serio, ¿no? Antes era bastante laxo, ¿no? Y había, hay muchas estrategias fiscales, nosotros no nos gustan las estrategias fiscales, todo lo tenemos que hacer, eh, by the book, kosher, ¿no? Como, como, como dicen, este, porque, pues, es, es clave, ¿no? No, no puedes tener una contingencia fiscal, que de repente, pues, hay una revisión y no estaba bien, y que, pues, la empresa se pueda deteriorar de forma importante por eso, ¿no? Entonces, también tienes que meter fiscalistas, que vean que, que todos los, los impuestos estén bien pagados, nómina IMSS, informa ABI, obviamente, IVA, ISR, ¿no? Eh, y ahora, pues, está el tema del, del due diligence ambiental, ¿no? Ese es otro, ¿no? Es, ese es más, más nuevo, es más reciente, pero, pues, que la empresa esté cumpliendo con, con normas, si es que tiene que cumplir, ¿no? Desechos, este, de agua, aire, etcétera, ¿no? Este, depende, obviamente, el giro de la empresa, pero, si tienes que, que hacer un due diligence ambiental, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, eh, eh, uno de nuestros inversionistas en el, en los fondos es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estábamos analizando un hotel en Tulum, se veía espectacular, lo querían ampliar, ¿no? Pero tenían ocupaciones de noventas por ciento, todo muy bien, y a la hora de empezar a hacer el due diligence, pues, vimos con el, con el apoyo del BID, que tiene un, una, un área de ambiental bastante buena, pues, que estos CUACs no tenían el, el permiso de la mía, ¿no? Que es el, el ambiental, el permiso ambiental, pues, se cayó el deal en ese segundo, ¿no? Este, oye, no, es que en Tulum nadie lo tiene, pues, no puedes invertir si no tienes todo en regla, ¿no? Este, esa es nuestra, nuestra estrategia de hacer las cosas bien, otra vez, nosotros tenemos dinero de las, de las Afores del BID y, pues, tenemos un, un deber fiduciario bien importante, ¿no? Para hacer las cosas perfecto, pay the book, este, todo transparente y demás, pues, oye, pues, no, no hay, en el due diligence salió que no había el permiso ambiental, pues, con la pena, adiós, adiós la transacción, ¿no? Se cayó, se cayó el deal, ¿no? Por último, dentro del due diligence está el tema de, de gobierno corporativo, ¿no? Este, gobierno corporativo, generalmente, el tipo de empresas a las que buscamos, están empezando a armar sus consejos de administración, ¿no? Los ayudamos en eso, que tengan consejos con, con consejeros independientes, ojalá que hubiera mujeres, por mérito, ¿no? Entonces, toda esa parte la, 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 la empujamos mucho, ¿no? Oye, y bueno, pues, ya, ya, este, revisas todo tu, tu due diligence, ahí, obviamente, vas haciendo una matriz de, de riesgos, qué riesgos estás viendo a la hora que analizas a tan a detalle el negocio, qué riesgos están, están viendo y cómo los puedes mitigar, hay unos que no son mitigables y, y tienes que tomar la decisión de si puedes vivir con ellos o no, obviamente, mientras más información, más lo puedas medir, es mejor, este, oye, pues hay un riesgo que me pueden cancelar el permiso para operar, con ese no puedes vivir, ¿no? Entonces, oye, si no lo solucionas, creo que no haces la inversión y, y demás, ¿no? Entonces, esa evaluación de riesgos es bien importante para, para poder, este, seguir adelante, ¿no? Ya que acabas el due diligence, generalmente empiezas ya a, a estructurar la transacción, ¿no? Nosotros, todos los créditos, eh, quedamos, los armamos, eh, con un fideicomiso junto, que es un fideicomiso de garantía y pago, en donde muchas veces, y dependiendo la empresa, eh, ahí ponemos las garantías que puede ser la, los clientes, oye, los, todos los clientes de la empresa ahora tienen que pagar directo a mi fideicomiso, ¿no? Este, yo tener en sesión esos contratos con los clientes, eh, tengo, veamos, son cuantos por, por, por obrar, ¿no? Este, puedo tener inmuebles, dependiendo la empresa, dependiendo eso, y vas estructurando tu transacción, ¿no? Eh, para, para, para la, 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 el cierre de la transacción, pues tienes tus documentos de, de cierre, generalmente, en nuestro caso, es un contrato de crédito, un contrato fideicomiso, contratos de prenda, en donde las acciones de la empresa se ponen en prenda, ¿no? Para que si hay algún incumplimiento, tú puedas, pues, tener, eh, forma de cobrarte, ¿no? Muy rápido. Eh, cuando es venture capital o cuando es private equity, eh, los documentos de la transacción generalmente es un, es un shareholder's agreement, ¿no? Y un, y un, y una compraventa de acciones, ¿no? Este, estás comprando acciones de una empresa, ¿no? Eh, y firmas un acuerdo de accionistas, porque generalmente, pues, compras un porcentaje de la empresa y, eh, y, 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 pero el, 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 digamos, el accionista original se mantiene, ¿no? Es, es, es el que opera el negocio y entonces firmas un acuerdo de accionistas en donde tienes derechos de mayoría, de minoría, derechos de salida, etcétera, etcétera, ¿no? Este, otra vez que en el curso lo veremos más, más a detalle y todo esto, obviamente, pues, como les digo, es con, con un despacho de abogado serio que te ayude a, a, a estructurar todo esto, ¿no? Eh, en, en el caso, obviamente, de, de venture capital, de private equity, en proyectos de energía, de infraestructura, está el tema de la evaluación, ¿no? Que, 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 oye, pues, ¿cuánto voy a pagar por la empresa y por qué porcentaje de la empresa, ¿no? Entonces, la evaluación es un tema bien importante en este tipo de fondos, es, es clave, muchas veces se apoyan en terceros, que son, pues, boutiques de banqueros de inversión que, especialistas en evaluar empresas, ¿no? Para, pues, para que sea un precio justo y un precio que, tanto los que están comprando como los que están vendiendo se sientan cómodos, ¿no? No puede haber nada más malo que alguien que compra o vende 60 que regaló la empresa o que pagó muy caro por la empresa, ¿no? Este, ahí, generalmente, empiezan mal las relaciones de, y son de, son negocios a largo plazo, ¿no? Porque las inversiones son a 5 o 7 años, entonces, pues, el chiste es, así que, como dicen, te, 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 te casas, ¿no? Con tu socio y, pues, el chiste es empezar bien la, bien la relación. Entonces, por eso tiene que ser precios justos y demás. En el, obviamente, evaluación, hay, hay maestrías de evaluación, ¿no? Hay libros enormes. Entonces, en un curso de tres días, pues, platico las diferentes metodologías de evaluación, pero no nos metemos tanto a detalle porque no da tiempo, ¿no? Este, pero, pues, hay libros que, que, que sirven, ¿no? Nosotros en, en Promecap, cuando alguien, contratábamos a alguien nuevo, lo recibíamos con el libro de evaluación de, de McKinsey, ¿no? Y decirle, pues, es tu Biblia, empieza a leerlo y cualquier duda nos avisa, ¿no? Y este, y demás. Y, obviamente, pues, como vas aprendiendo a evaluar es sobre la marcha, haciendo evaluaciones y evaluaciones y evaluaciones, ¿no? ¿Qué más? Este, muy importante también en la, en la, en la, en la, a la hora de estructurar tus, tus transacciones, pues, tienes que ver a través de qué vehículos lo vas a hacer. Como les decíamos, oye, eh, o sea, nosotros un fideicomiso, pero un fondo de private equity, pues, ¿quién va a ser el que, el que compra? Va a ser un vehículo dobleciado en México, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, hay diferentes, diferentes vehículos, diferentes temas fiscales, ¿no? Este, y, y también, sobre todo, las salidas, ¿no? Que ese es un tema bien importante. Cuando invierto en, en una empresa de capital, o sea, cuando invierto capital en una empresa en México, ¿cómo salgo? ¿Cómo recupero mi inversión? Y no es tan, no es tan trivial, ¿no? Es, no, no, no es tan fácil porque, pues, tienes que ver, eh, si sales a bolsa, si la empresa va a tener el tamaño para salir a bolsa, que es la salida natural, pero no hay salidas en bolsa a México, ¿no? Hay muy pocas salidas en México, muy pocos IPOs, ¿no? Es como Brasil, no es como Estados Unidos, que hay IPOs cada dos días, ¿no? Este, entonces, oye, pues, entonces, se la va a tener que vender a un, a otro, a otra empresa, ¿no? A un, a un estratégico o a los mismos dueños. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa salida? Eso lo tienen que pensar desde, desde antes, ¿no? Este, y demás, y otra vez, para todos los asesores externos y, y demás, ¿no? Luego, eh, tenemos la evaluación, nos vamos a la negociación, ¿no? Que es la negociación de todos estos contratos que les platiqué, ¿no? Oye, ¿y cómo generas valor agregado? ¿Por qué? ¿Por qué mi dinero va a ser Smart Money y yo te voy a ayudar a que tu empresa crezca, ¿no? Y este, y en esas, en esas negociaciones de, de documentos, pues, es donde, pues, donde pones todo en blanco y negro, ¿no? Desde, oye, eh, qué obligaciones de hacer puedes, no te puedes dar dividendos, ¿no? Este, hasta que me saques a mí, eh, no puedes vender activos hasta que me saques a mí, oye, este, eh, o qué causas de vencimiento anticipado hay, ¿no? Este, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Son, son, son negociaciones, pues, desde los términos y condiciones de la transacción, que esas ya las hiciste en el term sheet, pero ya en los contratos, pues, es donde ya está todo, así que, eh, donde están poniendo, eh, en papel, la, lo que va a regir la, 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 la relación de negocio entre las, entre las partes, ¿no? Eh, después nos vamos, pues, ahora sí que al cierre, ¿no? Y al seguimiento de las inversiones. El cierre, eh, pues, otra vez es, eh, ya la firma de los documentos, donde se, 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 se otorga el financiamiento, o se inyecta el capital en las empresas, a cambio de, de X por ciento de las acciones, y a cambio de, de ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Este, eso otra vez es con abogados, es con notario, eh, o corredor público, se formalizan las garantías, ¿no? Se formalizan, pues, ya ahora sí que toda la, la transacción. ¿Y qué creen? A partir de aquí, pues, o sea, apenas empieza la inversión, ¿no? O sea, ya te tardaste tres, cuatro, cinco meses, ¿no? Hay, hay, hay transacciones que duran mucho más, ¿no? Este, pero, pues, ya por fin cerraste la inversión y ya otorgaste un financiamiento, o ya soy dueño de una empresa, de un emprendedor, ¿no? Yo como fondo de venture capital, o como fondo de private equity, pues, ya tengo X porcentaje de esta empresa, ¿no? Y ahora, pues, apenas empieza la, la, la historia y vamos a empezar con todo el seguimiento, ¿no? Esta etapa es como mucho más largo plazo, eh, pero tiene que ser igual de cuidadoso y detallista en el seguimiento de las inversiones, como lo fuiste en tu análisis de due diligence, ¿no? Este, nosotros, eh, para mí otra vez, y es otra, otra de las, de las fórmulas, yo creo que de, de, de éxito, es ser muy cuidadoso en todo tu follow-up, estar muy presente con la empresa, no nada más como un banco que te da el dinero y no, te habla cada fin de mes para que te, le, le, le pagues, ¿no? Este, aquí no, aquí hay que estar pendiente, hay que estar cerca de los, de los empresarios, eh, tener tu, tu business plan original, ¿no? Irlo midiendo mes a mes cómo va contra los números reales para ver qué, qué diferencias hay, eh, en dónde están esas desviaciones, ¿no? Y creo que esto es bien, bien, bien importante. Este, nosotros tenemos, obviamente, eh, reportes mensuales que nos tienen que entregar las empresas, ¿no? Y vamos comparando contra el plan original y meternos al último detalle de costos, gastos, o sea, que, que, en qué, hay diferencias, ¿no? Muy, muy desglosado para que puedas reaccionar y seas, y seas, este, eh, bueno, así que proactivo en eso y que no, ya que esté muy, muy mal la empresa, pues digas, ¿qué pasó? No me di cuenta, ¿no? Y, y cuando reacciones ya es demasiado tarde para poderle dar la vuelta. Entonces, sí, sí hay historias, muchas historias de éxito, pero también hay historias de terror en estas industrias, ¿no? En donde, pues, el, el capital que metiste se pierde, donde el dinero que prestaste es impagable, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tema del follow-up es bien, bien importante, ¿no? Eh, están luego las, las salidas, eh, la diferencia de, de un fondo como el mío en donde, eh, metes deuda, la salida es natural, cuando te acaban de pagar conforme a tu calendario de amortización del, del, del préstamo, pues se acabó la inversión, regresan las garantías, este, seguramente si, si la empresa va muy bien, le quieren seguir prestando y ellos seguramente van a estar contentos de, de, de que con tu dinero crecieron tanto y van a seguir creciendo. Entonces, empieza otro proceso, ¿no? Este, eh, eso pasa mucho. Cuando es venture capital o private equity y logras la salida, es porque ya la empresa creció, está vendiéndole a alguien a otro accionista, tú sales con un buen retorno, ¿no? Y el retorno esperado para los inversionistas es, es lo que, es la clave, ¿no? Te, para eso, para eso te están dando tu dinero, para que se los multipliques, ¿no? Se los regreses con un, un buen múltiplo y tengan una buena tasa interna de retorno, que es lo que todo el mundo buscamos, ¿no? Es el, el, el rendimiento, que va muy en línea con el riesgo, ¿no? Este, aunque, aunque, en países no tan desarrollados como, como México, esa relación no es tan, tan perfecta como en países desarrollados, ¿no? Este, pero sí, esa, esa ecuación riesgo-rendimiento es clave en toda esta, en toda esta industria, ¿no? Eh, obviamente, eh, en la, pues es la salida y luego, pues nos vamos a meter también a temas de, de ESG, ¿no? A temas de integración de género, evaluación de, 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 de impacto, ¿no? Este, y, y todo el tema, pues de, que está, que está hoy de moda, ¿no? Cómo podemos mejorar en términos ambientales, ¿no? Que las empresas tengan esa responsabilidad en temas sociales y, obviamente, en temas de gobierno corporativo, que hacen, que hacen, eh, a las empresas más, más sólidas, ¿no? Este, voy a pasar a la siguiente, a la siguiente lámina. Este es un organigama típico de un fondo de private equity, que es el, por ejemplo, nuestros, pues están los socios, que es el managing partner, ¿no? Los inversionistas confían básicamente en el, en el equipo, en la trayectoria, los resultados que hayan dado, etcétera. Está el equipo de inversiones, ¿no? Algún director de inversiones, asociados, que son gente que ya tienen maestría, ¿no? Este, por, por lo general. Y luego, pues un equipo de analistas. Está la parte legal, donde la dirección de estructuración, abogados, y luego, pues el equipo de back office, que esta es otra pata bien importante, ¿no? Este, donde están los servicios de administración, está tu auditor, y, y también, eh, cuando tienes toda la parte de inversión es muy sólida, todo esto muy bien, la parte de, 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 de back office, ¿no? Creo que también es, 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 es clave, ¿no? Este, porque hay que dar reportes a los inversionistas, hay que dar reportes a bolsa muchas veces, ¿no? Y este, y ser muy transparentes, muy cuidadosos con la, con la información, porque es lo que te da credibilidad para poder levantar otro fondo. ¿Ok? Eh, este es el proceso, un proceso de inversión típico, ¿no? Si usamos en, en Capital Índigo, ¿no? Ya lo platicamos, pero es la originación, ¿no? Este, red de contactos, ¿no? Nosotros tenemos una red de contactos propietaria, cinco oportunidades de inversión por semana, pues, esto no está actualizado, pues, hemos recibido bastantes, más de mil oportunidades, ¿no? Hay una extensa base de datos de, 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 de empresas, de banqueros de inversión, abogados, proveedores de servicios, etcétera, ¿no? Este, tema de sistemas también es clave. Luego está el due diligence, ¿no? Pues, qué metodologías tienes, análisis detallado de la industria, ¿no? Eso me faltó comentar, o sea, analizas a la empresa, pero también a la industria, ¿quiénes son los competidores? ¿Cómo, cómo está creciendo la industria o no? Este, esto, esto es bien, bien importante para ver si es una industria que te gusta. Oye, ¿cómo está el tema de regulación de la industria, no? Ahora con tantos cambios en, 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 en el gobierno en México, oye, pues, hay industrias donde no te puedes meter, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Y luego, pues, tu análisis financiero, el background check de la, de los empresarios, ¿no? Lo cual también es crítico, el due diligence ambiental y demás, negociación y cierre, ¿no? Este, pues, cómo, cómo funciona y la gestión del portafolio que es el, que es el follow-up, ¿no? Eh, después viene un tema aquí de, pues, oye, ¿cómo te diferencias, no? Tú cuando estás poniendo un fondo, pues, oye, ¿qué, qué, qué valor agregado le das a los inversionistas y por qué una FORE te prefiere dar el dinero a ti que a otro fondo que hace lo mismo que tú, no? O sea, ¿en qué, qué puedes tú sobresalir? Obviamente, pues, es la experiencia, obviamente, son los resultados, ¿no? Yo, perdón, yo lo que le digo a mi, a mi equipo todo el tiempo es, nosotros vivimos de dos cosas, ¿no? De, de buena reputación y de buenos resultados. Si en una de esas te equivocas, no puedes volver a levantar un fondo. O sea, si tú no tienes buena reputación, ¿no? Eres, eh, no eres transparente, eh, las empresas a las que le has prestado terminas mal, eh, los inversionistas no están cómodos contigo, porque no, no, cuando hay un problema no eres muy directo, ¿no? Este, entonces la, la reputación es, es, es clave, ¿no? Solo tenemos una y en esta industria, si te quemas, te quemas para siempre, ¿no? Y otra vez, con ese deber fiduciario de manejar dinero de terceros, pues, es, es, eh, tienes muchísima mayor responsabilidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy transparentes, decir las cosas buenas, pero también las malas, ¿no? Sobre todo las malas de forma muy clara, transparente, etcétera, ¿no? Entonces cuidar la reputación es clave y obviamente dar buenos resultados, ¿no? Si, si tú, si en tu track record, ¿no? Si en tu experiencia has tenido varios fondos, has dado buenos retornos a los inversionistas, pues los inversionistas quieren repetir, ¿no? Si, si no das buenos resultados, te equivocas en tus inversiones, ningún inversionista te va a volver a dar dinero. Entonces esas dos cosas son, son claves en esta industria, buena reputación, buenos resultados. Sin eso, cámbiate de, de trabajo, ¿no? Y pues entonces, ¿cómo, cómo te diferencia? Pues esas son las dos principales, pero luego, pues oye, tu proceso de inversión, ahora con el tema de sistemas, el tema de compliance, ¿no? Los temas de ESG, nosotros, por ejemplo, estamos metiéndonos mucho a inteligencia artificial, ¿no? Para analizar riesgos de la industria que no se nos ocurren, ¿no? Este, o riesgos de la propia empresa. Hoy una empresa de transporte, ¿qué riesgos está teniendo en México hoy? Pues temas de inseguridad, ¿no? Temas de refacciones, temas de bla, 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 ¿no? Y la inteligencia artificial, pues son cosas que ya empezamos a usar para, para que nos ayude a, a complementar todos estos análisis que, que, que hacemos, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente el, 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 el curso, ¿no? Ahora sí que fue una, una probadita, ¿no? De, de, de las etapas, ¿no? De, esto es el temario, obviamente, en, en una hora, pues se los platico así, ¿no? Este, en el curso, pues es, es, es de, de tres días, donde sí nos metemos a más detalle. Llevo, llevo, llevo algunos invitados que participan en la industria activamente, ¿no? Están en el día a día en, en, en eso, ¿no? Este, y cuentan sus propias experiencias, también lo hace más ameno hoy en otro tono de voz, ¿no? No nada más el mío y demás. Y también por la, la participación de, de, la participación de, 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 de ustedes, ¿no? De los que van a tomar el curso es, 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 es relevante y platiquen ellos también experiencias, ¿no? De, que hayan, que hayan tenido y, y demás, ¿no? Entonces, es eso. Eh, no sé si, si tengan, este, eh, dudas, eh, y las podemos platicar. Rodrigo, no sé cómo estuvo ahí el chat en, en, en cuanto a comentarios, dudas y, y encantado de, de platicar con ustedes. Les dejo ahí mi, mi correo por si necesitan contactarme, ¿no? Platicar más a detalle, lo que sea, algún consejo. Yo feliz de la vida, ¿no? Y, Tocayo, tuvimos un par de preguntas, particularmente la de Salvador Paz, eh, que, no sé si Salvador la quiere hacer directamente, puedes abrir tu, tu micrófono sin ningún problema, o quieres que la, que la haga. A ver, te voy a habilitar. Muchas gracias, y bueno, mucho gusto, Rodrigo. Está, pues, está increíble, está buenísimo lo que nos comentas, la verdad es que bien, bien enriquecedor. Este, pues digo, la verdad es que estamos acá más en el tema fintech, y pues el tema fintech de repente te, te hacen llegar, eh, deals que no necesariamente son de nuestra, de nuestra tesis, que van a tesis, evidentemente, pues más como, 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 como su empresa, y, pues, no sé, para tener ahí a lo mejor una, una suerte de, de deal flow, si tiene sentido, hay por ahí una, una empresa fabricante de, de costales, que tiene mucho más, eh, demanda de la que puede atender, y lo que necesita es crecer, ¿no? Tiene una fábrica de primera, con, con, este, máquinas austriacas, etcétera, y bueno, mi duda era más bien, si, 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 si tienen algunas, una suerte de tasas ya definidas, o eso es por cada uno, me imagino que tiene que ver con el riesgo, pero si hay un, un rango de tasas, esa es una, y otra, ¿cómo es como pudiéramos entablar con ustedes opciones de, de generación de leads, no? Perfecto, no, muchas gracias, esta, a ver, encantado, ¿no? Ahora sí que nosotros recibimos este tipo de transacciones todos los días, ya analizamos alguna empresa, alguna vez una empresa de, de, que sea costales, este, y, y sí, este, la, la, la podemos analizar, si quieres, mándame un correo, ¿no? Este, lo vemos, encantado, nosotros sí, nosotros sí tenemos una tasa mínima, ¿no? Y les platico muy rápido, la típica estructura que hacemos, ¿no? Son créditos entre 80 y 200 millones de pesos, si son tickets mayores, invitamos a algún otro fondo, o algún neto inversionista a convertir, ¿no? La, la, la típica transacción es a cinco años, o entre cuatro y seis, pero con un periodo de gracia capital para que les permita crecer, ¿no? Cobramos una tasa como del 15%, pero luego un pago adicional, ya que la empresa creció, este, y cobramos alrededor de 18, 20%, ¿no? Este, ese, ese es ahí como el, como el sweet spot, dependiendo otra vez la empresa, qué garantías tenga, quiénes son los accionistas, etcétera, ¿no? Súper, muchas gracias. De nada, encantado, y sí, si quieres, mándame un correo y lo vemos, ¿eh? Gracias, Salvador. A ti, Rodrigo. Otra duda de, de Sofía Gamboa, Sofía pregunta sobre los detalles del curso, las fechas y los costos, si quieres lo comento, esto es de el 7 al 9 de octubre en Guadalajara, Jalisco, todos los días será de 9 a 17 horas, y quieres que comente los costos, ¿toca yo? Sí, por favor. Bueno, para miembros de ANDE y aliados de ASPEN México, bueno, el costo, el costo regular es de 10 mil pesos, por, por la, por la, por, por, por todo el, el curso, y, eh, para miembros de ANDE y aliados de LASPEN, es de 6 mil 500 pesos, un gran descuento para, para todos los miembros y aliados, y, bueno, eh, esos serían los dos, los dos costos, la, la inscripción anticipada ya terminó el 1 de septiembre, Tocayo. Ok. 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 No sé si la podemos ampliar o algo, pero sí, ahora sí que el chiste es que, que los que más se inscriban, encantados de la vida, ¿no? Buenísimo. Entonces, Sofía y, 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 queridos amigos, si están interesados, por favor, contáctenos, escríbanos, eh, ya sea a mi correo o al de, o al de ASPEN, con mucho gusto se los compartimos. El de ASPEN es a, y latina m, arroba, aspeninstitutemexico.org. El mío es rodrigo, arroba, aspeninstitutemexico.org. Y con mucho gusto revisamos qué podemos hacer, si todavía podemos ampliar el, la inscripción, este, previa, la que tenemos hasta el 1 de septiembre. Sí. Oye, Tocayo, ¿podremos a, a todos los que participaron en la, en la sesión de hoy mandarles la, 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 el brochure, o sea, el one pager del, de lo del curso? Creo que vale la pena. Correcto. Claro que sí. Se los enviamos a cada uno de ellos terminando la sesión. También nos acompaña Dayana. No sé si quieras agregar algo, Dayana. Saludos. Gracias, Ro. A los dos, Ro. Sí, nomás también para, para aclarar, a los aliados de, de ProSociedad también tenemos el precio de seis mil quinientos. Y yo creo que a, a todos, a los que están aquí que les interese el curso, yo creo que si nos mandan un, un correo, yo creo que en el equipo podemos revisar si, si podemos ampliar también el, el, el precio de, de Early Bird, ¿no? Que estaba en ocho mil quinientos. Este, si, si no, no tienen, no son parte de, de los amigos aliados de, de las tres organizaciones que, que coorganizamos. Definitivamente a los interesados de acá podemos ampliar esa parte de, del, de, del Early Bird. Si, si, si se concreta yo creo que la inscripción esta semana. ¿Cómo ves, Ro? Perfecto. Sí, perfecto. Yo, yo lo veo bien. Dayana tomó el curso en marzo, ¿no? Este, y de ahí salió la idea de por qué no hacíamos uno en Guadalajara y demás. Esto nos está ayudando en todo, todo este tema. Entonces, este, digo, no sé, no sé, Dayana, si quieres también platicar un poquito de tu, tu experiencia en el curso, ¿no? ¿Cómo fue? Claro. Sí, yo fui, la verdad, eh, digo, muy interesada en, en, en la temática y pensando en que, pues, tenía por ahí un, un proyectito de, de crear. Un, un, un minifondo que seguimos cocinando, que por ahí Salvador, este, conoce, que ya le hemos platicado en algunas ocasiones. Eh, me gustó mucho el curso, me pareció que estaba muy completo, que tenía, nos dio muchas herramientas, este, yo, eh, algunas cosas que, que, que ya sabía, yo dije, ay, estas las estamos haciendo mal, estas las estamos haciendo bien, eh, me dio buenos tips, me dio también, este, oportunidad de conectar con gente muy interesante, que, 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 que tenía emprendimientos, que trabajaba en fondos, que, eh, que, eh, participaba en, a lo mejor inversiones de impacto, eh, que creo que eso, pues, también estuvo muy chido. Y, y justo les contaba, pues, a Rodrigo, a Miguel, a los delante, digo, oigan, todo está centralizado en la Ciudad de México y estas oportunidades no llegan a Guadalajara. por ahí Miguel, me tomó la palabra, nos echamos una llamada un día, Miguel de, 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 de Lasben, y me dijo, pues, este, hagamos el curso en Guadalajara, entonces empezamos a tener estas reuniones para organizar, y aquí estamos con, con el curso, pues, ya en puerta, entonces ojalá que, que, pues, ahora sí que más gente se interese y que esto sea un éxito para que entonces sigamos trayendo este tipo de eventos a la ciudad. Buenísimo. Gracias, Dayana. Perfecto. No sé si hay algo más, Tocayo, ¿no? Este, pero bueno, muchísimas gracias a, a todos por, por el tiempo que me, que me dedicaron y ojalá se puedan inscribir, ¿no? Yo creo que va a estar, este, divertido y además, eh, van a, van a aprender de estos temas, ¿no? Buenísimo, Tocayo, 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 qué gusto, de verdad, gracias a todos los que nos acompañaron, esperamos, por favor, eh, nos contacten, ya sea al correo de Aspen, o al mío, o Dayana, no, si quieras dar tu, tu correo, este, o escribirlo en el chat. No te escuchamos, Dayana. Perdón, sí, les pongo yo también mi correo acá, y también si me quieren escribir a mí, este, con mucho gusto, eh, hacemos todas las gestiones, mandamos más información, yo también tengo toda la información, de hecho, les pongo mi correo y mi WhatsApp, también, este, si es más fácil contactarme por WhatsApp, aquí ando. Buenísimo, Tocayo, si les mandas el, el, el brochure, ¿no? El one pager a todos, creo que, creo que va a servir, ¿va? Seguro que sí, les compartimos el, el brochure, terminando la sesión con mucho gusto. Buenísimo. Bueno, pues sin más, agradecemos nuevamente su asistencia, su tiempo y su interés. Bueno, pues, Rodrigo, muchísimas gracias por esta Masterclass tan interesante, sobre todo, eh, bueno, en mi caso, y para quienes no estamos tan familiarizados con el tema de las inversiones y los fondos, es maravilloso, te lo agradecemos, y sin lugar a dudas, seguiremos pendientes de, de, de este grandioso tema. Muchas gracias, y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a Tocayo, Dayana. Hasta luego, gracias. Gracias. Ay. Gracias. Gracias.